Hay veces que en medio al camino la vida golpea Pero no todos pueden levantarse de los azotes que te dan Son muchos los que caen y pierden la esperanza Otros se levantan tranquilitos y con calma Saben que la vida cada vez se pone dura Pero no dudan de la paz que no levanta Sanando las heridas y quitándole los miedos Hay veces que en medio al camino la vida golpea Pero no todos pueden levantarse de los azotes que dan Pero no todos pueden levantarse de los azotes que dan Pero no todos pueden levantarse de los azotes que dan Cuando golpea, 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 no todos pueden levantarse A veces te da y a veces te quita La vida es bonita No se compensa y se pierde la vida es bonita Cuando se vencen los miedos Por el poder de la fe Por el poder de la fe Por el poder de la fe La vida es bonita, disfruta lo que puede en este mundo camisante, no olvides que de acá algún día tienes que marcharte, bye bye, no olvides que te vas y no hay manera de comprar el tiempo pa' seguir viviendo, cuando golpean, no se comprar si se pierde. La vida es bonita, cuando se vencen los miedos, hay que vivir para aprender y si no aprendes te mueres sin saber cómo fue bonita. Gracias por ver el video.